Aquí las cosas, nos las pasamos por El Filtro, esto es Sin Filtro, Radio Show, Kakuno 24.5 Para el siguiente tema tenemos un refuerzo en cabina y es una oyente fiel llamada La Fiera que va a participar más adelante, oigan este estudio, atención Melvin, involucre en vivo Ya lo sabe, un estudio ha revelado, Eduard Familia, que la homosexualidad se cura Entonces el término se cura, yo no estoy de acuerdo con eso porque no es una enfermedad O sea, creo que utilizar el término y que lo publique un diario internacional así que se cura Creo que ahí se pasaron, porque como eso de que se cura Dice por aquí que estudios han revelado que la homosexualidad tiene cura O se puede eliminar que la homosexualidad muchas veces comienza a surgir en base a confusiones A relaciones sexuales tardía, a roces con personas de tu mismo sexo sin intenciones Desde la juventud temprana y que entonces esas confusiones te convierten en una persona Con ciertas confusiones, las cuales hacen que si tú decides mentalmente trabajarte Y decir no, 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 espérate, es que los míos son las mujeres O es que no, 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 es que las mujeres que digan que los míos son los hombres Y que tú comiences a autotrabajarte eso, se puede ¿Está usted de acuerdo, Eduard Familia, con ese estudio? No, claro que no, la homosexualidad es algo que usted nace con eso Para mí, mi opinión personal Y eso no hay forma de tú quitártelo nunca hasta la muerte Nadie se va convirtiendo en homosexual de repente, poco a poco, gradualmente No, no, no ¿Tú estás seguro? Sí, claro que sí, mi primo Jason Mota Decía, él con 10 años, yo con 7, él decía, yo soy la primera Y le decía a mi papá, pero ¿cómo así? Para mí eso es que usted nace con eso ¿Y a qué se refería con que era la primera? Que decía que era una mujer, él no decía, soy el primero Desde esa edad Sí, claro Amélie, ¿a usted qué cree? No, yo no estoy de acuerdo con ese estudio ¿Por qué? Bueno, porque ya como dijo aquí mi compañero, Eduard Sí, este muchacho, Eduard, Eduard, menciónalo, Eduard Familia Eduard Familia Yo dije Eduard Oye, pero ¿qué te pasa? No, 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 bébete un tramo Yo entiendo que se nace con eso porque, mira, no es cuestión de decir Ok, a mí me gustan las mujeres, las mujeres, las mujeres Porque hay muchos hombres de familia con hijos que les gustan los hombres, Robert Y están con mujeres Ah, pero entonces esos no son homosexuales Pero déjame hablar No, pero para aclararte que no son homosexuales Están con mujeres para tapar, para tapar la apariencia por la sociedad y todo lo demás Pero su preferencia son los hombres Entonces no son homosexuales, ahí entra en la categoría de bisexuales Ah, ok Bueno, yo no sé mucho de esas cosas, pero entiendo que no, que se nace con eso Te lo digo porque si ya hasta tuvo hijos, entonces se supone que tuvo relaciones con mujeres Ha tenido relaciones con mujeres La mayoría de los gays le gustan las mujeres también Entonces no son homosexuales De un 100%, un 90% ¿Tú crees? Claro que sí, porque la admira ¿Puedo hablar? Yo trabajo aquí también Gracias La admiran tanto las mujeres La admiran Exacto, que llega un punto que se sienten atraídos por la mujer Eso es lo que sucede, Robert Casi, de un 100%, un 90% puedo decir que le gustan también las mujeres Aparte de que le pueda gustar el hombre Entonces yo creo que ahí lo que entra es que eso, aunque sea el 90% no son homosexuales, son bisexuales Porque el que es homosexual se siente atraído por una persona de su mismo sexo y punto Eso es así Es un bisexual en cualquier terreno ¿Usted qué opina, Melvin de León? Bueno, yo particularmente, yo entiendo que el que decidió ser gay no se retira Yo No hay forma No Se queda, es que se, oye, es más Ponte tú que él en su interior diga, no, lo haré más No lo haré más Que hasta en los ademanes lo hace, o sea, cuando se va a sentar ¿Cómo es que cómo? Así, lo va a sentar Que lo hace muy bien Y se va a hacer cosas Y hasta habla y dice, ay, qué lindo, tú sabes Oye, te queda perfecto Claro, mi amor, es que yo soy actor Yo sé hacer de todo Ah, ok, me asusté Entonces, lo que te decía, Robert Que yo dudo mucho que esto tenga, como dice el estudio, que tenga cura Aparte de eso, ¿cuáles son los ejercicios para dejar de ser gay? Pero, por ejemplo, ahora vi recientemente un reportaje En un programa de difusión nacional De un canal nacional Que un homosexual Dejó de ser homosexual Ya tiene su esposa Y es ahora hasta pastor evangélico Creo que de la romana, por ahí De romana, San Pedro O sea Que es posible Melvin de León Que técnicamente, humanamente es posible que una gente diga Ya me quité de eso Ahora tengo mi familia Y me voy a casar Y tengo mi familia Y ya me pasó Para llegar a ese punto Tiene que ser que Dios haga la obra Ahí yo sí lo puedo creer Si Dios te toca De lo contrario, no hay forma Exacto Solamente así Porque en eso sí creo Dios es tan grande Que para Dios no hay nada imposible Y ahí sí puedo creer Ahí sí yo creo Ahí yo creo Pero no que te toque Que te dé con un palo en la cabeza No, no, no Porque no es tocar, ¿no? No, no No, no No, no Ah, pero una golpeada No, no, no Pero para retirarse Pero perdón No es relajando Pero no es solamente Que Dios me tocó Y yo comencé a asistir a la iglesia Sí O sea, tiene que ser algo más Y que tú pongas de tus palmas Claro Y yo creo que en esa parte también Tiene que ser alguien que sea bien joven Sea alguien que esté En los caminos de la homosexualidad Que se le respeta Hasta un 23 o 24 años Y ahí viene el señor Y te toca Y tú cambias tu forma de pensar Antes de escuchar el refuerzo Que tenemos esta tarde Me escribe un amigo experto En la materia El psicólogo de pareja Dice por aquí La homosexualidad tiene dos explicaciones Una Es la biológica Que obedece a la alteración Cromosomática Con la que nace el individuo Y la otra es La psicológica Y es que su cuerpo es masculino Pero su orientación sexual Es en términos placenteros Responde a su mismo sexo Ojalá y él nos llame Al 472-4494 Y al 566-1117 Pero lo cierto es que Según este estudio Tiene cura Aquí está la fiera La cual siempre participa con nosotros A través de la vida telefónica Vino esta tarde A distinguirnos con su visita Pero espérense Me dan un chance ¿Qué? Yo no sabía que ella era la fiera ¿Tú la has visto dos, tres veces? No, perdón Ella me saludó ahorita con un cariño Y tú Y tú como tú eres No, mira Te pido disculpas mi amor Cuando ella vino La primera vez Yo no me acuerdo bien De su rostro Que me trajiste hasta Un detalle Sí, muy bonito Te pido disculpas mi amor No cariño No hay problema Tranquila Cuéntanos Hola chicos Gracias por darme la oportunidad De venir aquí a compartir Y a opinar un poquito del tema Suena bien Sí, verdad Suena bien Cuidado Cuidado Melvin Hola Melvin Papi Melvin Mi señora está yendo Fiera ¿Es posible esto? ¿Es posible? No, no, no No es posible No, no es posible O sea El que nace así No hay quien lo cambie Eso es de No, no existe No hay forma alguna De que pueda cambiar Al menos Como dice Amelio Obviamente Ya se ha tocado por el señor Sí, quizás Puede que haya un milagro Pero no No creo que no Es posible que escuchemos Testimonios de amigos oyentes En este momento Y ex pájaros también Sí, que contradigan Lo que ustedes dicen aquí Ex pájaro no Es posible que alguien Tenga un vecino Un primo que diga No tal Me pasó un caso Se quitó Conversamos con el público Por el 472-4494 Y el 566-1117 Saludos caballero Eso de El pájaro no existe Eso es como la muerte De poco no se muere nadie Y regresa Ay, Dios mío No existe Dice el Aló, buenas Yo voy como dijeron Para mí eso es un 10% Del natural Que la persona nace A manera de Ajá, ajá Por cierto Otra familia por aquí Fiel oyente también Oye, otra familia Fiel oyente Saludos Aló, buenas Sí, buenas Usted cree que sea real Este estudio Bueno, yo pienso Que la preferencia Sexual no se cambia Eh, la persona Deja de practicarla Eso es ¿Qué es esto? Dios mío Sigue ¿Cómo así? A mí ya había nadie Concentrado uno ¿Y qué fue lo que ella hizo? No quiera tú saber No quiera saber Quiero que le pases a un muchacho Pero yo te pregunto ¿Cuáles son los métodos Para dejar de ser homosexual? No, dice Dice aquí Según el estudio Que con técnicas Técnicas Como una especie de No, aquí lo explica Vamos a informar No, dice por aquí Déjame dar la lectura Dice Una de las técnicas Son autoterapia En tu decir No, 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 no Es que realmente Me debe gustar una mujer Me debe gustar una mujer Y me gusta la mujer Y aunque te atraiga un hombre Que tú digas Me gusta una mujer Me gusta una mujer Y que tú haciéndote Ese auto ejercicio Constante Tú lo vas a lograr Diciéndote eso Yo le recomiendo Un trío a él No, pero tú eres un perverso Claro En un trío No se da cuenta Si sí o si no 4-7-2-4-4-4-9-4 Y el 5-6-6-11-17 Es posible Que escuchemos testimonio Melvin De gente que digan Sí Eso es posible Porque tengo un vecino Que lo hizo Señores Es posible Es posible ¡Faló buenas! ¡Faló buenas! ¡Faló buenas! ¡Faló blu robo! ¡Faló blu robo! Dale, me va Me escribió una joven Con esa frase Óyeme bien Óyeme bien Si ustedes ven un video De una entrevista Que Boli le hizo A un señor A un muchacho Que es pastor De una iglesia Y es un ex-gay ¿No? El tipo era gay El tipo fue de todo Prostituta Gay De todo lo que se puede hacer Y ahora el pastor Busquen ese video En el mañanero Para que ustedes vean Cómo se le van a parar Los pelitos El pan haciendo su historia Y oye Padre de dos niños Y tiene su esposa Y vive con su esposa O sea que usted entiende Gracias Chamaquito Que ciertamente es posible Es posible Porque Dios Todo lo puede Para Dios No hay nada imposible Ey 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 A los hielo Buenos tardes Saludos Oyenta Oyenta mi amor ¿Qué tú crees De este estudio? El problema Es que la gente Se está desviando Y está llamando Diciendo que con Dios Todo es posible No estamos hablando De religión Estamos hablando De la terapia De un estudio De una terapia Para mí Que con estudio Y con terapia No hay forma E incluso Después que venga Dios Y vamos a los religiosos Y convierte a los hombres Que eran gays Va a ser una vida Muy difícil Para la persona Que comparte su vida Junto a un ex gay Era una realidad Porque usted va a ser La mujer del ex pájaro Pero una pregunta Oyenta Oyenta Una pregunta Pero entonces ¿Tú crees que Estas técnicas Trabajadas De manera correcta No serían Realizables Posibles No hay forma No hay Oyenta lo dijo Con odio No hay forma ¿Tara Moquilla? ¡Aló buenas! ¿Cómo están? Saludos líder Dele Todo bien Mira No hay nada imposible Para el rey de reyes Sí pero Es como lo dice La oyenta No es en base a Dios Sino En base al estudio Y las terapias Que dice este estudio Que se realizan Para dejar La homosexualidad Se puede dejar Se deja Se deja Hay gente Que pueden cambiar Él dice que sí también Dice una Una oyenta Por aquí Saludo para todos Mi opinión es la siguiente Yo creo Que el ser humano Naturalmente Es bisexual Lo que pasa Es que hay gente Que se inclina Más por un sexo Que por el otro No 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 me vengan con eso Que a mí no me vengan Dice que una mujer Dice que a besarme O dame cariñito O a tocame A mí me gustan Mis hombres Pero puedo seguir leyendo Ok Dice Pero naturalmente El ser humano El ser humano Puede encontrar Sexualmente Atractivo A otro hombre O a una mujer Y eso no quiere decir Que es homosexual Porque está como rara Esta muchacha Dice Y lo de la terapia Se llama Terapia de Conversión Conversión Y en algunos países Es hasta ilegal En otros es legal Pero le voy a enviar Unos links En relación a esta terapia De conversión Es posible ¿El qué? Que en base a esta terapia De conversión Que usted la trabaje seriamente ¿Para dónde? Yo quiero Yo puedo Nunca Sí, sí, sí Sí, sí, sí Nunca Tú sabes Las personas Las personas que hay Que de verdad Desearían no serlo Pero lo son Tú no conoces Un ex gay No Eva, tú conoces Un ex gay Jamás Oye Oye Esta fiera Tú conoces Un ex gay En mi vida Y tú, Robben Yo sí Yo también Yo conozco uno Yo no De hecho Gente del medio Yo voy a Guardar la intimidad Y la privacidad De esas personas Pero yo conozco De una De una persona Hermano De un De alguien Muy amigo nuestro Que se casó De hecho Se fue a recidir Fuera del país Y tiene una familia Maravillosa O sea Que eso es posible Pero hombre, hombre Se convirtió en hombre, hombre Bueno Y era niña, niña Una cosa Tú sabes Fabulosa No, tú sabes Ay no, yo no sé nada ¡Atape! ¡Ale, quiero!